Viviré antes de vivir sin ti No puedo conmigo Que triste es mi destino No puedo conmigo En mi camino No puedo conmigo No puedo conmigo No puedo conmigo No puedo conmigo Sí! ¡Oh, comenta! ¡Cambio! Gracias. Un aplauso para los pies también que nos ha atendido acá. Ha atendido todo el bajo bien, ¿eh? No va a cantar, ahí estará en la primavera, no me siento para ti. Hay que tocar en Panamá, para mí, que no va. Hay que ser y como María, para ser y como María, para ser y como María. ¡Muy bien! 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 ¡Se llevó a la boca! Señores, un aplauso para los que viergan de los ángeles. ¡Aquí se les ayudo! ¡Que viva la gente la tenga! ¡Que viva la gente la república, el Salvador! ¡Aplaudamos todos juntos! ¡El aplauso para la república, el Salvador, señores! ¡Aquí se les ayude! ¡Aquí se les ayude! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo! La canción que viene es para Madre, disculparía. La canción que viene es para Madre, disculparía.